¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, vamos a adivinarle, ¿no? ¡Uy! Esas cosas me dan miedo Ahora, hay que rescatar a los huevos de la chica cantante, ¿no? Bueno, ahora hay que ir a Roca Pináculo Y me dijeron que se podía entrar de una manera media extraña A eso llamado Roca Pináculo Así que vamos a intentarlo, ¿por qué no? Bueno, ya va a ser la noche del segundo día Hay que apresurarnos si queremos pasar el templo Pero bueno, a ver, vamos por los tres huevos restantes Creo que es por aquí Ah, espérense Esperen, un zoro Dice... No, no te he visto desde... Harry, ¿no has visto ningún pescado de oro por aquí? Los pescados de oro conocen esta área muy bien Estaba pensando en obtener uno para que me guiara a la Roca Pináculo Ok, necesitamos un pez de oro Ahora, ¿qué decía el...? Pues es que no he visto ningún pinche pez en toda mi estancia aquí Dice... Dice Roca Pináculo adelante Ten cuidado de la murky water, creo que sucia Y las serpientes de agua Ah, bueno, a ver Ok, Roca Pináculo ¿Qué pasa si miro...? Ok ¿Esto es Roca Pináculo? Eh, ok Ok Ok, mejor vamos a hundirnos No hay algo que me guíe Ay, por el puto amor de Dios No hay nada que... Ah, aquí está una... Un letrero ¿Qué? Amanecer del día final ¿Qué? ¿Ya es el día final? Yo creí... Oh... Oh, shit Dice... This is next layer ahead ¿Qué? Ok Fail número... 450 Intento número 451 ¿Qué? 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 Muy bien, lo logramos Al intento número 451 Muy bien, muy bien Espera, un goldfish No, olvídalo, necesito las botellas para mis huevecillos Ok No, no lo hagas No, no te lo hubieras quitado, Link Ahí está ¿Qué se supone que haga ahora? Ahí hay un huevo Supongo que matar a las serpientes Ok, ahora... Ok Ok Aquí no hay huevos, ¿verdad? Pero aún así, a ver... Ok, vámonos de aquí Supongo que es estar en... Ay, pero ¿cómo voy a hacer para matar a los otros de arriba? Este es tardado, este es tardado, este es tardado Otro puto cofre, neta... ¿Me dan más rupias? Ya no tengo... Ya, ya tengo las doscientas, ya no puedo cargar más rupias Ahí está Ok, ok, ahora... Pero también es donde vea el huevo, ya no voy a... Ay, ya... Justo... Justo aquí apareció un huevicio No mames, neta... No mames, neta... Ahí está El segundo huevicio de la roca pináculo Vamos bien, vamos bien Si ven cortado el video o ven que he matado poquitas serpientes es porque lo corté Precisamente lo corté Para no hacer más largo de lo necesario el video Ok, miren Aquí, ahora veo algo Aquí Veo algo doradito ¡Oh! Dice, gracias por salvarme Dice, trae de... Por favor, trae de vuelta a mi amigo que ha sido capturado por el pescador Te lo suplico Ese eres el único en el que puedo confiar De acuerdo, amiguito Ya tengo los tres huevos De acuerdo, amiguito, te voy a ayudar Estás bien bonito Ok, pero bueno Este... ¿Dónde está el pescador? No sé dónde está el pescador Supongo debe estar en algún lado La superficie de acá arriba O no sé, a ver, ahorita checo ¿Ya me maté a todos? Ahora, por favor, dime que vas a teletransportar directo, ¿verdad? A fuerzas ¿Quién es el pescador, güey? Pero ya saqué, creo que fueron los huevos lo que tiraron ahí, amigo ¿Esto qué es? ¿Es lo que creo que es? ¡A huevos los de electrocuto! Pero no sé ni qué pedo A ver Bueno, vamos a dejar los huevos y ahorita vamos a ayudar al caballito de mar Oh, sí A ver Eh... ¿Qué pedo, abuela? Este... Bueno, ya, ya sabe Ya sabe, ya sabe Eh... ¿Hola? Ya, ya encontré el resto de los huevos, amiguita Amiguita El resto de mis huevos Aunque suena obsceno Muy bien Ahora Metemos este Caballito de mar Quiero ayudar al caballito de mar Soy muy fan de los caballitos de mar Aunque no sé si existen realmente Bueno, supongo que existen, ¿no? Por algo están Pero no son tan bellos como los pintan Dios Ah, no Bien Todos los huevos Todos los huevos han sido extraídos Ya va a empezar Rápido Ven frente al acuario Muy bien Aquí estoy Aquí estoy Enfrente del acuario Ya no recuerdo que vos le había puesto eso Ya nacieron Ya nacieron Mira eso ¿Qué significa? ¿Qué demonios en el mundo podría significar? Es una partitura Es una partitura Lo tengo ¿No lo entiendes? El modo en que se han acomodado a esos niños ahora Se han alineado de forma que significa que Son hijos de un músico Son hijos, creo, de la vocalista y de Mikau O no sé No es cierto No, no sé La neta No sé ¿No tienes algo como un instrumento? Dice Toca con A y con C Ah, es puro C A ver A ver ¿Has aprendido el New Way Possa Nova? 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 ¿Has aprendido el New Way Possa Nova Nova? ¿Has aprendido el New Way Possa 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 Nova? Espero que se lo hayan pasado muy bonito Un año nuevo con todos sus familiares Ustedes saben, toda esa mierda Este, tan pecha Que hay en estos días Debe haber algo aquí No me trago el hecho de que no haya nada A huevo, hay un... Eso me caiga del emulador Oh, bombachos Eso me caiga del emulador Que no te deja, que no sé qué pedo con las texturas O con los gráficos Que los agujeros en el suelo no te los deja ver No sé por qué No te deja visualizarlos Ah, pues ya sé cómo Pues ya sé cómo pasar ahí Pues sí Pues obvio Ah, solo vamos por acá ya Mira Mira cómo hago magia Listo Ok, ahora qué pedo Ay, Ferris Fountain Tanto pedo para una... No mames Ok, ¿dónde está la...? Yo creo que voy a cortar el capítulo Y voy a poner los highlights nada más Ok, aquí está ¿Cuánto pedo buscando los culeros? Ah, qué rico ambiente hace aquí en el Zorahal Delicious Hola, reina ¿Vas a recordar? Ah, sí, ¿vas a ensayar o vas a tocar sin ningún tipo de práctica? Oh, ese es un genial... Un verdadero guitarrista genial Muy bueno Dice Oh, mi caos ¿Qué pasa con el ensayo? Eh, creo que el... Escuché que el ensayo está a punto de comenzar Pero también... Pero los... Los miembros de la banda aún están en sus cuartos Y Lulu... Está caminando en Lone Island Outback ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Lolón! Esa... Esa cara triste está tratando de decirte algo ¿Puedes verlo en su expresión? ¡Güey! ¡Habla! ¡No mames! Pero tus hijos... Ah, aguarden un segundo... Aquí está Izquierda arriba Izquierda Derecha Abajo Izquierda Derecha ¡Exacto! ¡Tum, tum, tum! ¡Tum, tum! ¡Gracias! ¿Qué mierda? Mmm... Sí... Ah... Ok... Dormí un poco bien... Apenas me di cuenta cuando abro los ojos, cuando vi los ojos... El paso de los días es un poco rápida, ¿no es cierto, Lulu? Sí, Lulu... No tiene que estar nada sorprendida... Pienso que mis... Aunque mis ojos... Estén dormidos cuando... Estén... Cerrados cuando duermo... Veo todo lo que pasa en este océano... Mmm... Parece que Lulu... Está confundida... No hay tiempo para una conversación... No hay tiempo para una conversación... Ahora, ahora... No hay tiempo para una conversación... 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 ¡Bye! No hay tiempo para una conversación... No hay tiempo para una conversación...